No estoy solo, que bribón y vil granuja soy, no es monstruoso que un actor como este, solo hay una emoción, solo hay una pasión, puede forzar su alma de tal modo hasta su idea entera que por su efecto palidezca su rostro, en sus ojos haya lágrimas y desvaría su expresión y todas sus funciones se ajusten a su idea. Con motivo de los 400 años de la muerte de Shakespeare, artistas guatemaltecos montarán la obra Hamlet. Bajo la dirección del mexicano Horacio Almada, la obra a estrenarse el 30 de junio se presentará en dos temporadas hasta julio en un teatro de la capital guatemalteca. El montaje de la obra se anunció durante una rueda de prensa en la Embajada Británica de Guatemala, donde los 11 actores que darán vida a 14 personajes de Hamlet interpretaron un pasaje de la obra. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex. Me había dicho él, de esa forma misma, haciendo verdadera con toda exactitud cada palabra, llega a la aparición. Yo había conocido a vuestro padre.